Muy buenas tardes, efectivamente en el periodo vacacional de agosto hay un flujo migratorio que sobrepasa las 200 mil personas. Es por eso que las autoridades dieron a conocer el plan de trabajo para agilizar la entrada y salida de turistas. Hemos hecho un reforzamiento del personal en las fronteras terrestres, principalmente aquellas que tienen que ver con Guatemala y Honduras. Hemos reforzado con personal para que el servicio pueda ser mucho más rápido en el aeropuerto de igual manera, aunque en el aeropuerto hemos iniciado hace 10 días. La División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil además informó que serán más de 700 agentes los que estarán desplegados en los diferentes puntos fronterizos para seguridad de quienes entran y salen del país. La División de Seguridad Fronteriza tiene desplegadas 780 agentes policiales en las diferentes fronteras del país. Como repito, nuestros dispositivos van a estar funcionando las 24 horas del día para darles seguridad a los diferentes usuarios, garantizar el orden, un paso seguro por los puntos fronterizos. Y pongan mucha atención porque las autoridades de aduanas también dieron a conocer los horarios de atención durante el periodo vacacional. Se mantendrán los horarios normales en las fronteras terrestres, el Poy, el Amatillo con Honduras, la Achadura, San Cristóbal, las Chinamas y Angiatú con Guatemala. El aeropuerto y Acajutla, desde las aduanas de carga, estarán trabajando hasta el día de mañana martes. Yo me quedo hasta acá con mi reporte, pero recuerden, los esperamos en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Buenas tardes.